Este video está patrocinado por la tienda virtual AbyEstor. Vístete bien si hoy tienes una cita con el éxito. Hacemos envío a todo el Perú. Contamos con pantalones de la mejor calidad, pantalones jeans del color que más prefieras. Desde polos también de la mejor calidad y el color que más os guste. Por el mes que se acerca el mes de Día del Padre, estamos sorteando cuatro hermosos premios para cuatro afortunados ganadores. El primer premio es un pantalón jeans semipitillo. El segundo es un pantalón green también semipitillo. El tercero es un polo cuello nerú. El cuarto es un perfil de Netflix gratis por un mes. Más detalles abajo en el link de la descripción. La fecha es el 12 de junio de 2021. La hora es a las 2 de la tarde por medio de Facebook Live. No se olviden dejar un bonito me gusta y un bonito comentario diciendo que proviene del canal Biscochito. Muchas gracias. Bye. Ahora seguimos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.